Amigo, ¿qué tal la experiencia con Medellín Scooter Rental? Me pareció muy buena, las motos están una chimba y no, me la gocé toda. Ok, ¿recomendarías la empresa a otros usuarios? Sí, claro, muy buena, muy buena la experiencia. Ok, ¿algo más para agregar? No, pues que vengan y se las doy también. Ok.